Papá, papá, papá Y hoy de la mano de la consigna los voy a invitar a ir al pasado porque lo que les voy a traer de las redes es una consigna propiamente dicha en las redes que está instalada hace muchísimos años yo diría que surgió bueno, viene de la mano con algo que surgió como en 2006 hace muchos años ya pero que se llama hashtag y acá viene el famoso hashtag que es el numeral hashtag Ay, yo tengo un problema con las manos, ya saben Hashtag T-B-T T-B-T T-B-Larga-T que significa True, Back, Cersei ¡Bien! Como Volver atrás Volver a Jueves A volver a Jueves sería la traducción pero es como un volver al pasado Ajá Si vamos a la literalidad yo tendría que subir una foto a mis redes poner hashtag T-B-T el día jueves y recordar un jueves anterior O sea, subo una foto de algo que pasó un jueves hace años y la subo un día jueves No sé, este jueves que viene subo una foto de un jueves pasado y recordando algo que pasó La gente igual como todas las redes lo deformó entonces un lunes subo algo que pasó hace años y pongo hashtag T-B-T como para decir que es algo que fue en el pasado Eso se usa ahora y se fue deformando y se fue usando para varias cosas porque se usa como para usar de recuerdo melancólico como para recordar algo lindo pero también se usa como para recordar algo ridículo de decir T-B-T y una foto mía de cuando era chica y estoy súper ridícula y nos reímos todos o algo no sé o algo más triste o algo alegre o algo se va cambiando pero lo que me llamó la atención es el origen en sí que surge en Estados Unidos por una marca una tienda que vende championes y un blog a raíz de esa tienda que se generó que el blog se llamaba Nice Kicks que lo que trajo es el T-B-T que era como bueno jueves de volver al pasado y te mostraba un champión de una época pasada y así o sea surgió eso bueno te mostraba un jueves un champión que se usaba antes porque ellos vendían championes para que se usaban basquetbol como una joyita y te mostraba eso en el blog y a partir de eso la gente tomó esa idea para llevarlo a las redes sociales y empezar a compartir cualquier tipo de cosas pero el origen vino de eso del básquet de los championes y de un blog estadounidense o sea que hoy yo puedo poner por ejemplo hashtag TBT 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 no no TBT TBT y poner una foto cuando era chico yo por ejemplo con la muña y la túnica de la escuela lo ideal sería que la pongas un jueves jueves de volver al pasado puedes poner una foto del primer jueves de Ciudad Viva un jueves o bueno usar el jueves de volver al pasado si yo te iba a decir puedo inventar que fue un jueves no importa lo importante es que la subas un jueves pero lo puedes formar como todo acá tenemos por ejemplo ay que ese es el blog digamos lo que dio origen al TBT claro que es como ir al pasado puedes volver al pasado tenía en el blog ese día como para ir a una mirada al pasado y subir algo del pasado podían ser noticias o podían ser campeones y lo empezaron con campeones en realidad eso ya es viejo es la 2010 o 2019 pero se empezó como en 2006 esta movida o sea es bastante añeja y yo traje un TBT mío con una foto que es entre ridícula y amorosa es una foto mirada con Memi yo estoy bastante ridícula y Memi tenía dos ojos así que ay mi amor este es mi TBT de hoy pero se le pone algo más a vos por ejemplo TBT cuando y aplicás claro sí eso fue una vacaciones en Atlantia pero la gente lo pone explica sí sí podés poner TBT pero podés poner solo TBT porque la gracia también del hashtag y del TBT es que vos ponés a los buscadores de las redes hashtag TBT y ahí te van a aparecer toda la gente que publicó en el mundo hay millones y millones de publicaciones porque viste que Instagram te hace ahora eso por ejemplo que vos ponés te aparecen recuerdos un día como hoy hace 8 años es eso mismo pero con otra es eso mismo pero con la etiqueta que le identifica como TBT como jueves de viajar al pasado pero desvirtuado en cualquier día y se puede viajar al pasado también con la actualidad vamos a decir recordar una canción hacer como una versión de una canción exactamente y eso es lo que está pasando en las redes y para cerrar esta columna traje eso que está diciendo Dios ¿qué es? porque se juntaron tres monstruos en nuestra cultura no sé estaban como en un ensayo estaban en un lugar muy querido de nuestra ciudad viva que es lo de Silverio se juntaron Alejandro Balvis Martín Quiroga y el chole y reversionaron un tema de la abuela coca y así que vamos a volver al pasado con esa reversión en el video que les trajimos a continuación mentira no no escucha botija latino mi son asesinos que no le teme a la muerte y que no te habla de amor baby puedes elegir tu camino pero nunca te olvides que son asesinos son los asesinos de la abuela coca son los asesinos de la abuela esto se hizo viral y está recorriendo las redes porque bueno la abuela coca es una banda muy querida de nuestro país y se juntaron estos tres a hacer esta versión así que volvimos al pasado un poco de la mano y con esto cerramos el bien honesto de la jornada gracias